Ya me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te vas Hay momentos en que quisiera mejor arrancarme Y arrancarme a los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelves a esperar Y yo me arraste por tu cuenta la parranda Paloma negra, paloma negra ¿Dónde, dónde andaras? Y ya no juegues con mi honra parrandera Si tus caricias deben ser mías de nadie más Y aunque te amo con locura Ya, ya no vuelvas Paloma negra En el arreglo de un penal Quiero ser libre Vivir mi vida Vivir mi vida Con quien Me debes chingar a ganar Dios, dame fuerzas Que estoy muriendo Por irla a buscar Por irla a buscar Y agarraste Por tu cuenta Las parrandas Buenas